¡Feliz inicio de semana! Hoy es lunes 25 de enero, esto es Curadas, tu compañía en información, presentando Efemérides Orgullo Venezolano. En 1890 nace el pintor del Ávila, Manuel Cabré. En 1933 nace en Los Teques el primer actor, Orángel Delfín. El 25 de enero de 1965, César Tobar de Los Leones del Caracas se convierte en el primer pelotero en la historia del béisbol venezolano en batear la escalera. En 1982 por primera vez un equipo de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela gana por tercera vez un campeonato consecutivo, Los Leones del Caracas. Y en el año 2013 muere en Caracas el actor William Moreno. Y a nivel internacional un 25 de enero del año 1919 se funda la Sociedad de Naciones, predecesor de las Naciones Unidas. Venezuela se incorpora el 10 de enero de 1920. Y por ser el cuarto lunes de enero se celebra el Día Internacional del Community Manager. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor en Instagram y Facebook y los canales de YouTube y Telegram. Feliz inicio de semana, hoy lunes 25 de enero y este es Efemérides Orgullo Venezolano.